¿Dónde estás, Pulpito? Ven aquí ¿Dónde estás? Ahí está, va Ya te encontré Ya te encontré Estoy soltero ¿Otra vez? Ah, bueno, bueno, aquí tenemos cofres A ver Ahí, ahí, ahí Bueno Hay que agarrar todos los dientitos Escucha mi papá Que es escurridito Tenemos que agarrar a tu papi Mira esa tina Sospechosa Oye, que se ve tétrica esa piscina O sea, mira esa tina ahí Me da miedo Oye, este juego igual da miedo de repente Por si acaso No, no, es que te aparezco en Screamer O algo así Pero igual da Vale Tengo que apretar esto primero Oh, la madres Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que poner un reloj Va Para allá Mira, mira, mira esto Mira esto Mira ahí Ahora sí, otra vez Hell Y ahora Pero tengo que achuntarle Antes de que termine el tiempo No te creo Ah, sí, lo achunté Buena, buena Excelente Trolleadas Me decía No, nada de trolleadas aquí Nada de trolleadas Ya Moríte ¿Dónde estás? Pulpito Me engache Pa' acá A ver ¿Dónde crees que está? Alcatraz No No puedo que estén Estás Oh, ¿no está? Oh, pa' Se está escondiendo mejor Este men Ahí hay otro Armas O sea, las Con las que disparo Esta vez me has cogido No volverá a pasar Por ejemplo Mira, tengo El paraguas Tengo El caballito Salvaje Que tiene Fueguito En sus ojos Tengo La espada por pal Pa' 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 La navaja A mí Nadie me Me hace nada Nadie me ataca Ah, ¿quieres venir A soltarme en la noche? Toma Pa, pa Y tenemos La bombita De conejito La más obvia La Yamilet Obvio Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamilet Ya estamos listos Entonces aquí Pa' Ahora Hay que esperar El momento Exacto Y Bien, bien, bien Bien, bien Pensé que iba a morir Y ahora Ahora es el momento Vale Ya, uno Dos, tres Pero es que la animación Weón ¿Cuánto va a durar? Dos años Gracias Gracias Buenas Choro ¿Cómo estás Evito? No alcanzo a hacer Mi baile entero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por suscribirte ¿Cómo estás Evito? Gracias por eso Casi me caigo A ver Vamos para acá Aquí tenemos que saltar ¿Viste lo que te mandé? Uf No, no he visto No he visto Nada de Insta Mira Qué estafa No tenía Ni un diente A la madre Uy, mira Y esos ojos Uy, qué creepy Lo desagradable Y remoto En el espacio Y en el tiempo Tiene el poder Que ofrecen Los recuerdos Intensos Estaba muy bueno El trailer Igual Pero no entenderé La dinámica Que va a haber ahora Y ahora las tiran Nomás Yo pensé que Las podía esquivar A ver Y con la espada Barbar Málate, málate Ya, se murió Se murió Se murió Se murió Oye, qué tan bacana Estas burbujitas Mira Wow Qué lindas son Pensé que podía subirme Encima de ellas Pero no Para abrir esta rampa Y no tenía nada De dientes Yo quiero mejorar Mi caballo Mi caballo Ya, pero vamos bien Cero dientes No te lo puedo creer Y a ver A qué botella Le doy primero Hay posibilidades De que salga La El El pulpo En alguna De estas botellas A cuál botella Rompo primero Número uno Número dos Nada ya Número tres O número cuatro ¿Cuál rompo primero? Número uno Número dos La cuatro Número uno Número dos O número tres Número uno Número dos O número tres Dos Vamos a ver Excelente Eres una buena competidora Y nadie ha resultado muerto Excelente Reúnete conmigo en mi biblioteca Yo cumplo No como otros Buena, evito La hiciste Uh, mira un espejo Uh, uh, uh Que miedita Ah, igual me da toque Tengo que romperla todas Oye, no tengo agüita No traje Y la garganta la tengo mala Hace tiempo Por si acaso Sentir mi voz rara Claro, me encargó un número musical Y de danza sobre la mortalidad Que le zurzan al arte Y al sentido común Quiere que esté lleno de recogido Necesito de un comedido libertinaje La voz es el héroe Que a capaz de un de lo ha muerto Imagínate Yo llevaré el guión al teatro Puedes seguir tú El carpintero te tiene pescando divas Piscifortes para la parte musical Él rara vez contrata a los artistas adecuados Algunos peces saben cantar Pero no todos Bueno, pensé que había algo por ahí Mal servicio Pucha Ya voy a traerme una botellita Y tomar ella Rodeada de enemigos Ábrete paso Con el caballito de juguete No sé nada de música Pero pareces fuera de tono No es culpa mía No hago las notas Los tubos están obstruidos Ya veo ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro mis cuerdas vocales Tú podrías hacerlo por mí Aquí todos se buscan una excusa para no hacer nada Me recuerda al psiquiátrico No es culpa mía No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar Buena Uy, ahora aparecen como encima Las otras veces como que estaban súper escondidas Sí Ay Me saltó encima esa cosa No es culpa mía Uy Ya vamos a desobstruir este primero Ay Alice si estaba en el psiquiátrico Es porque no era normal Y dice La gente loca Nunca va a reconocer que está loca Sí